¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV. Hemos llegado al final de la semana. Larga, ha pasado de todo. Tenemos algunos datos para compartir ahora con ustedes, pero sobre todo la actividad parlamentaria para contarles para que ustedes no se pierdan absolutamente nada. ¿Cómo andás, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te vas? Y vamos a estar haciendo también lo que es la previa de la Comisión de Discapacidad, que va a tener una reunión a las 15 horas con representantes de UNICEF para dialogar con ellos cómo está la situación de las personas con discapacidad, cómo la están viviendo en el marco de la pandemia. Pato, bueno, no, estaba diciendo al final del programa quería saludar a la comunidad judía porque hoy empieza un nuevo año, pero lo iba a hacer al final porque estábamos más cerca de que empezara ese nuevo año. Este gesto que ustedes vean que no tenían que ver era para eso. Ahora les hago otro gesto. Hola, Pato. ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué decís? Bien, mirá, básicamente estamos esperando también la comunicación oficial del Gobierno de Nación, de provincia y de ciudad, en torno a cómo va a ser esta nueva cuarentena que empezamos, por lo menos hasta el 6, 7 de octubre, donde por lo que vos escuchás, tanto de Fernán Quiroz como de Ginés, va a haber mínimas aperturas, tal vez algún pequeño bar de manera simbólica en San Telmo y no mucho más, porque dijo Ginés, yo no estoy de acuerdo, no podemos motivar y o provocar más contagios. Y el propio Fernán Quiroz dijo, cuidado que el tema del transporte público es muy delicado, así que lo siento, pero no vamos a habilitar nada, mucho menos shoppings que una marcha en el día de ayer y mucho menos Melina Flederman, fútbol 5. Lo explicitó muy claramente el doctor Quiroz, dijo fútbol 5, no. Ni 5 ni 7 tampoco, porque 7 a 7 también llegamos. Nada, pero así que digo, vienen los anuncios oficiales, pero me parece que va a cambiar muy poco, tal vez a lo mejor, tal vez un poquito de trabajadores de la construcción en la provincia de Buenos Aires, pero bajo nivel. Lo que va a cambiar es la forma en la que se va a tratar de comunicar esto, porque ya la gente está, obviamente no quiere saber más nada, entonces el comunicado va a ser Alberto Fernández por un lado, se presume que va a ser grabado y que se va a difundir por redes sociales y los medios lo van a replicar y tal vez sí o Kicillof o el ministro de Kicillof o el jefe de gabinete de Kicillof o Horacio Rodríguez Larreta sea quienes puedan estar dispuestos a alguna pregunta. Exactamente, se habla de que van a ser comunicados por separado, esto quiere decir que el jefe de gabinete porteño va a dar su comunicado por un lado y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof por el otro y además se dice o estima que podría haber una prórroga de este aislamiento hasta el 12 de octubre, en principio sería la fecha y quiero agregar a lo que decía Pato que empieza a flexibilizarse la cuestión de las obras públicas en algunos lugares también. Claro, porque además otra cifra que se conoció hoy es la cifra de cuánto dinero necesita una familia tipo para no caer debajo de la línea de la pobreza. 45 mil pesos, 46 mil pesos, sí. Entonces también tiene que ver con esto que dice Vero de empezar a abrir y a impulsar aquellas actividades que van a poder sacar a la Argentina de esta situación y al mundo, ¿no? Pero estamos hablando de la Argentina de esta situación complicada. No, obviamente, digo, si hablamos de números, bueno, sabemos los tres desde ayer, más de 340 muertos. Es un número altísimo, altísimo. Entonces, en ese marco no va a haber más apertura. Y lo otro, lo que comentábamos con Melina, números de un consultor muy cercano al gobierno que te habla de un 17% de desempleo para fin de año, 17%, 45.1% de pobreza y 11.2% de indigencia. O sea que es una tensión entre que la economía empieza a crecer un poquito, pero cuando habilitás, tenés más casos de contagio, la parte sanitaria que es muy difícil de resolverlo, muy complicado. Y ayer en la comisión justamente que estuvo participando a las 15 horas de la comisión de Niñez, Infancia, Familia, Niñez y Juventudes, justamente brindaron algunos datos sobre esto y decían que la pobreza infantil, datos brindados por representantes de UNICEF, llegaría al 62,9% a fin de este año. Era uno de los datos para incorporar un poco lo que estaba diciendo Pato en ese sentido. Cuestión que, bueno, alarma obviamente de sobremanera las cifras. Tremendo, la verdad que sí. UNICEF estuvo ayer brindando un informe en esa comisión y también lo va a hacer hoy en la comisión de discapacidad que va a tener lugar a partir de las 3 de la tarde. Por eso es que ya estamos en comunicación con la diputada Mazin que nos esté escuchando del otro lado. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de todas esas cifras que duelen y que están vinculadas a la Niñez, pero bueno, vamos a ir enfocándonos sobre el trabajo que va a tener hoy la comisión porque me imagino que, bueno, desde un primer momento se hizo un fuerte llamado de atención para que en este contexto de pandemia se pusiese el ojo en las familias que tienen alguna persona dentro de sus integrantes con discapacidad para que pudieran salir especialmente identificados, para que también se reviere la cuestión del regreso a clases, especialmente para los chicos con discapacidad. Bueno, cuéntenos cuáles son los principales ejes temáticos de la comisión de hoy. Sí, efectivamente, por una iniciativa de la presidencia de la comisión, en el día de hoy se va a brindar un informe respecto a la situación y a la situación de vida, en realidad, de las personas con discapacidad y todo su entorno y su contexto. Un informe que ha elaborado UNICEF, con lo cual es una comisión informativa y refleja de alguna manera algunos puntos centrales en este informe que ha manifestado respecto a la vida cotidiana, al trabajo y a los ingresos en el hogar, al acceso a la información, a la cobertura de salud, a las prestaciones que venían desarrollándose y venían, de alguna manera, accediendo las personas con discapacidad y en este periodo de pandemia también han sido intervenidas o interferidas justamente por la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero lo cierto es que, de alguna manera, lo que refleja el informe es que existe un alto porcentaje de cobertura respecto a las prestaciones que se vienen cubriendo y cumpliendo, más que nada vinculadas a la cuestión educativa, pero que también, a su vez, han necesitado algún tipo de otro dispositivo que les permita dar continuidad a esas tareas que cotidianamente venían realizando, lo mismo que manifiestan que la mayoría de las personas con discapacidad tiene una actividad muy demandante respecto a las situaciones recreativas o a la demanda del vínculo familiar o con algún amigo o allegado. Y estas son problemáticas que se han identificado en este informe o en esta encuesta que ha realizado UNICEF. La importancia es que, en el día de hoy, podamos identificar cuál es la situación real y cuál es la cobertura también que se viene dando a partir de las obras sociales o del programa Incluir Salud específicamente porque es una de las coberturas que, por ejemplo, en nuestra provincia, en la provincia del Chaco, tiene un alto impacto y que la mayoría de las personas con discapacidad acceden a una cobertura pública de salud para poder llevar adelante cada una de esas prestaciones. Así que hoy, a las 17 horas, tenemos esta comisión. Sí. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benahim la saluda. Quería consultarle... ¿Qué tal, Verónica? ...cómo venían siendo las medidas con respecto a las personas con discapacidad en su provincia? Porque, bueno, hubo... De a poco se fueron flexibilizando algunas cuestiones, como darle ciertos permisos para que puedan salir en cierto horario, en ciertos días. ¿Eso cómo se sigue implementando en su provincia? Sí, absolutamente. Eso se mantiene y, de hecho, han sido una de las demandas iniciales o, en este sentido, ha sido uno de los reclamos del sector donde se ha escuchado y se ha implementado, impulsado inmediatamente, justamente considerando esto, ¿no? Que las actividades recreativas, o los ámbitos de esparcimiento son necesarios en varias situaciones de discapacidad, con lo cual eso se mantiene. Inicialmente había sido de tres veces a la semana en horarios determinados, pero en el día de hoy eso es una demanda que se sostiene y que se efectúa. Lo mismo que la articulación, por ejemplo, con el programa Incluir Salud, que es una de las situaciones más preocupantes que se vienen desarrollando, sobre todo por un decreto que todavía sigue vigente y que esperamos justamente que eso se revierta, un decreto que en los últimos cuatro años se ha efectuado desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene que ver con las transferencias de determinadas prestaciones, en particular de diálisis o transporte, que eso ha absorbido las provincias y que en los años anteriores a la gestión de Cambiemos eso estaba en la órbita nacional, así que es una demanda también que las queremos plantear y las queremos ir trabajando en las próximas semanas para poder regularizar esa situación. Diputada, una consulta, porque usted integra también la Comisión de Educación, y le pregunto, primero, en Chaco, por lo que yo sé, no hay clases presenciales, Chaco siempre ha tenido problemas con la cantidad de contagios, nunca han salido de la virtualidad los alumnos, me parece, en la provincia, ¿no? No, 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 efectivamente todavía estamos en la instancia virtual y se estaba analizando en este contexto si podíamos impulsar o implementar instancias mixtas iniciando en primera instancia con el nivel secundario, pero todavía no se efectuó eso y la intención es que podamos extender al menos un periodo más de la instancia virtual y el acompañamiento desde el Ministerio de Educación con todos los materiales que están a disposición, con los equipos pedagógicos y didácticos que efectúan el acompañamiento a cada una de las instituciones y los docentes, pero hasta el momento las clases presenciales no se han implementado en la provincia. Y si mezclásemos las dos situaciones, ¿no? Por un lado, la educativa y la educativa en familias donde hay chicos con discapacidad, me imagino que estamos en un panorama muy complejo porque en términos generales estamos hablando que un 10% de los jóvenes han desertado la escuela, más o menos, es la cifra que se tiene, como consecuencia de alguna limitación que le produjo esta pandemia. Ahora, para cada una de las familias que convive con un chico con discapacidad, tenerlo en la virtualidad, escolarizándose, debe haber sido realmente una situación muy difícil de sostener en el tiempo, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio de todos. Sí, imaginate que también para una familia tipo, para cualquier familia, para un papá y una mamá, el acompañamiento a los procesos pedagógicos y didácticos son complejos y también se atribuye una cierta cantidad de tiempo justamente para hacer ese acompañamiento, para que la familia pueda tener participación y sobre todo darle continuidad a su proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más significativo resulta para un integrante con discapacidad que claramente más allá de haber recibido el apoyo o el soporte pedagógico de las instituciones o de los centros de días que vienen haciendo el seguimiento con las familias, yo creo que en definitiva lo que también hay que discutir en términos nacionales tiene que ver con una verdadera educación inclusiva, digo que trascienda también la situación de pandemia, no podemos quedarnos solamente en una situación excepcional que estamos atravesando todos los argentinos y las argentinas sino que también es necesario poder empezar a pensar en qué tipo de educación y con el eje de educación inclusiva que es una de las discusiones creo yo más trascendentales y una discusión pendiente también en torno a las políticas de discapacidad con lo cual digo también esperamos que este tipo de discusiones se puedan efectuar dentro del Parlamento Nacional y que se pueda ir articulando con cada uno de los espacios de los especialistas de las organizaciones de y para las personas con discapacidad para ir trabajando en esta iniciativa diputada una consulta para hacer algún paralelo con la ciudad de buenos aires un problema que hay en buenos aires que está planteando el debate entre la ministra de educación que quiere clases presenciales y el ministro trota que pretende continuar con la virtualidad es que la ciudad de buenos aires dice hemos perdido contacto con casi 7000 chicos y necesitamos la única manera es que vuelvan a la escuela presencial y tiene que ver con varias cuestiones básicamente falta de tecnología pérdida de contacto con los padres pero bueno es un número muy elevado en el Chaco ¿tiene algún dato de que se haya perdido vínculo comunicación con alguna cantidad de chicos porque hay zonas muy deprimidas económicamente no sé si han tenido un fenómeno no en esa cantidad pero han tenido un fenómeno parecido en la provincia nosotros en particular el índice de deserción que podemos percibir y podemos encontrar está vinculado más que nada o apunta más que nada al nivel secundario que es donde nosotros podemos identificar que alrededor del 40% 40% abandonó 40% ha desertado de hecho perdón esto tiene que ver esto tiene que ver con una situación que venimos acarreando de años anteriores que producto también de una situación crítica económica laboral etcétera también existió una deserción muy fuerte y sumado también a esta situación de pandemia por supuesto que se han incrementado los valores y que es una preocupación claramente de poder apuntar a políticas educativas justamente que recupere la inserción laboral perdón la inserción educativa escolar de todos estos pibes que hoy no están en las escuelas y que insisto no tiene que ver solamente con la situación de pandemia sino también una situación que se viene acarreando de años anteriores que es producto justamente que muchos pibes o han salido a trabajar o han intentado buscar changas para dar acompañamiento a sus familias en otras partes del mundo así como cuando se empezó a pensar en los protocolos para el regreso a clase se apuntaba a quienes se encontrasen en los extremos del calendario educativo del sistema educativo mejor dicho digo a los que estaban en el ciclo inicial de primer grado a los que estaban en el ciclo de finalización y la misma situación para los chicos del secundario había un interés muy particular para que chicos con discapacidad también estuviesen dentro de aquellos que fuesen los primeros en regresar lo antes posible a las aulas es un proyecto ustedes ha sido por lo menos digo de ustedes me refiero a la comisión de discapacidad no sé si es algo que ustedes han podido sugerir había cuenta de que deben tener muchísimos informes y muchísimas historias por el trabajo cotidiano que llevan adelante como legisladores perdón no entendí la pregunta ah perdón bueno lo que consulto es que en otras partes del mundo fue una prioridad que los chicos con discapacidad estuviesen incluidos dentro de ese grupo elegido para el regreso urgente a las aulas entonces si desde la comisión de discapacidad ha sido una sugerencia o un pedido que han acercado a las autoridades educativas sea de las provincias de la ciudad a nivel nacional esa es la pregunta mira lo cierto es que la comisión ha funcionado hasta el momento en una sola vez y en el marco de esta situación de pandemia cada uno de los legisladores han presentado una multiplicidad de iniciativas y de propuestas legislativas que esperamos que la comisión las pueda tratar y que podamos ir dictaminando en lo particular la articulación lo que respecta a mi rol como legisladora y la articulación que podemos ir efectuando en la provincia del Chaco lo venimos haciendo y lo venimos desarrollando con el instituto de las personas con discapacidad de acá de la provincia que tiene que ver justamente con acercar esas demandas y encontrar las alternativas necesarias para darle cobertura inicialmente a las coberturas de salud que es la situación más importante o indispensable que nosotros podemos identificar pero a su vez poder trabajar en articulación frente a esto que vos planteás de la inmediatez para acceder a los centros educativos o a la educación especial que nos permita que las personas con discapacidad puede darle continuidad a su proceso de enseñanza y aprendizaje pero lo cierto es que hoy no hay ninguna iniciativa que apunte a esto o que se lo haya elaborado o trabajado de manera inmediata con lo cual insisto desde la provincia si venimos articulando con el instituto de discapacidad para ir identificando las prioridades y las necesidades más urgentes con el objetivo de dar respuestas inmediatas a cada una de esas demandas la última de mi parte por lo menos diputada ¿qué porcentaje de la población total sufre algún tipo de discapacidad? El 10,2% según el último censo que nosotros hemos tenido en el 2010 refleja el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad este año debería haberse implementado el segundo censo con lo cual nosotros también hemos presentado una iniciativa al respecto que tiene que ver con pensar en una encuesta complementaria que pueda determinar de manera fehaciente cuál es el porcentaje de la población con discapacidad pero fundamentalmente cuáles son las demandas que hoy la población con discapacidad necesita desde el Estado para ir construyendo políticas públicas si nosotros no tenemos ese dato duro o no tenemos esa información que avale o acredite cuál es el estado de situación de vulnerabilidad de calidad de vida va a ser de alguna manera bastante complicado o complejo poder efectuar políticas públicas que atiendan a cada una de esas demandas así que también es una iniciativa que está en el Congreso de la Nación que tiene que ver con una encuesta complementaria para identificar la calidad de vida de las personas con discapacidad de nuestro país Claro, pensaba que no solo las personas con discapacidad son las que están en la edad escolar como veníamos hablando sino que también pensaba qué pasa con adultos mayores o con adultos discapacitados cómo está la atención sanitaria en ese sentido Sí, y qué pasa también por ejemplo con el colectivo trans y travesti que también es una demanda que de alguna manera son los sectores más postergados o más vulnerados en nuestro país y que sin embargo hoy no existe una política pública vigente que nos permita poder contar con un verdadero acceso a la educación digo, creo que hay que pensar de manera integral en esto que vos planteás respecto a la educación de jóvenes y adultos nosotros acá en la provincia venimos implementando el programa de alfabetización por ejemplo que es uno de los programas más importantes y de mayor cobertura en zonas que han sido postergadas durante tantos años el acceso a la educación y me parece digo que son ejes centrales que tenemos que volver a discutir como país sobre todo entendiendo insisto en esto que hablábamos anteriormente el alto porcentaje de deserción escolar y sobre todo muchos pibes y pibes y adultos mayores que quedan fuera del sistema educativo que no han finalizado sus estudios creo que son ejes centrales para poder trabajar y abordarlo en los próximos meses diputada más y muchas gracias por este contacto con nosotros que tenga buenas tardes gracias a ustedes en un ratito a las 3 de la tarde vamos a estar siguiendo de cerca la actividad de esta comisión con el informe que acerquen los expertos de UNICEF que vienen trabajando exclusivamente la niñez y la discapacidad que son dos combinaciones realmente serias 10.2% de la población total sufre algún tipo de discapacidad también por ahí me quedaba pensando en las personas que son electrodependientes bueno que en esta situación de alta demanda de consumo eléctrico porque están todos en las casas también siempre vienen reclamando una asistencia especial y de emergencia para ellos en este contexto me imagino que más aún no tengo el número pero digo el mayor porcentaje de discapacidad tiene que ver con la discapacidad motriz tendrá que ver tiene algún número sobre el tema no lo tengo pero además me parece que es de lo más variado la discapacidad porque tenés de todo tipo motriz motrices o bueno como decís vos vinculados a algún tipo de discapacidad mental bueno cuando se hablaba del reclamo puntual incluso había padres periodistas que pedían esa hora indispensable que necesitaban chicos con por ejemplo autismo o con Asperger bueno eran los que más necesitaban el salir por lo menos una hora al día eran muchísimos casos efectivamente si vos sabes que yo tengo un caso muy cercano de una persona que quiero muchísimo para mí es una persona de mi familia que tiene un hijo ella es madre es una familia no es madre soltera pero es la persona la principal persona que se hace cargo del chico del adolescente y me contaba toda la cuestión escolar de un nene con tiene una problemática más bien vinculada a una discapacidad mental y cómo le había repercutido en el caso de él salir con esta identificación por la calle que dijera que él estaba saliendo por su condición de discapacitado también muy doloroso desde ese punto de vista cuando uno escucha historias en primera persona porque no deja de ser algo estigmatizante por otra parte la diferencialidad para qué diferenciarte como que tenés que quedas como estigmatizado por esta situación y sí además bueno lo difícil también que debe llevar debe ser llevar adelante la educación con chicos con discapacidad teniendo en cuenta que cuando se trabaja de manera presencial en el sistema educativo los chicos en estas condiciones o van a un colegio que se dedica específicamente a darle educación a los chicos o hay hace muy pocos años empezó como a incluir en los colegios que niños con discapacidad puedan compartir con el resto de los chicos y es una segregación para encontrar un colegio que incorpore tenés que soportar casos de segregación de manera permanente encontrar un colegio que incorpore es rarísimo acuérdense encontrás puertas cerradas en el 95% de los colegios privados en enorme proporción y públicos pocos efectivamente tenés mucha queja de autoridades y de los propios padres los propios padres exactamente que después tienen las familias que pagar por su propio bolsillo el docente especial que acompañe e integre al chico con discapacidad dentro del aula cuando por ahí la maestra no tiene la aptitud ni el espacio ni el tiempo para hacer además de su trabajo cotidiano esta integración con el alumno pero matrícula completa es la excusa permanente en el 95% de los padres para no recibirlos bueno si esto era difícil en una condición presencial en estas condiciones de manera remota imagino que es muy complicado y a veces cuando se habla de los protocolos de vuelta a clase yo creo que se está como obviando cómo se implementarían los protocolos de vuelta a clase de los chicos y adolescentes en estas condiciones tal cual bueno una comisión que también dejó cifras de verdad dolorosas y preocupantes es la comisión que trabajó ayer que es de la familia de la niñez y las juventudes a donde bueno se contaron el grado de deserción escolar claro que es un problema estructural y algo que viene repitiéndose año tras año pero en estas condiciones bajo otra serie de cuestiones no resueltas dentro del núcleo familiar como puede ser los ingresos ha provocado que un porcentaje importante de niños se tengan que volcar al trabajo y al trabajo informal yo te digo una cosa jamás jamás hubiese adivinado el porcentaje del Chaco pero jamás no 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 cuando me dijo que el problema es el colegio secundario hubiese dicho 10% 15% hubiese dicho 40% pero Chaco es una de las provincias por supuesto por supuesto más pobres efectivamente claro con más pobreza recordemos que ahí hay un sector también de pueblos originarios totalmente muy padeciente totalmente efectivamente mucha comunidad toda efectivamente pero 40% totalmente estructurales y bueno es un número que sí que asombra y asusta pero si acá hay 6500 que perdieron vínculo bueno en la capital pero proporcionalmente ni te cuento porque el acceso a la tecnología es más complejo obviamente exactamente sobre la actividad de esta comisión dialogo con nuestra compañera Karin Cohen la diputada Maxen creo que lo que nos queda es una gran tarea el compromiso de trabajar en conjunto con ellos le pedimos la diputada de los piratos específicamente le pidió que también miren el presupuesto nosotros tenemos el presupuesto hace dos días en nuestro poder para su estudio y creemos que estamos en un tiempo oportuno para trabajar con estas organizaciones y revisar si esos presupuestos pueden ir de alguna manera superando algunos de los conflictos que fueron enunciados en la cuestión de la escolaridad en la cuestión de la brecha digital en la cuestión de la pobreza claramente y un tema bueno que me tocó preguntar que tiene que ver con el abuso sexual infantil niños niñas y adolescentes que en este momento en este tiempo de cuarentena están conviviendo con sus agresores normalmente más del 80% de los agresores son familiares por eso este tiempo la pandemia específicamente ha impactado de una manera terrible en esas víctimas que hoy no tienen herramienta uno de los datos que daban es que los teléfonos de denuncias para los casos de abuso sexual por ejemplo han disminuido porque claro siempre se hacía por parte de una maestra en los controles pediátricos digamos toda esa situación donde el niño encontraba una ventana de luz a lo que estaba padeciendo está hoy cerrada principalmente vamos a tener que hacer una tarea articulada más allá de lo legislativo que los distritos digamos las provincias nosotros podemos poner como ejemplo la ciudad de Buenos Aires que tiene un plan para ir a buscar a los chicos que han desertado de la escuela tanto primaria como secundaria y me parece que es un modelo a imitar en el resto de los distritos porque no podemos permitirnos que el 10% de los chicos abandone la escuela digamos para la sociedad tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de nuestras comunidades y en el futuro de nuestro país Vero tenés información para agregar Sí ayer estuvo la representante de UNICEF Luisa Brumana y presentó este informe sobre cómo impactaba la pandemia en la niñez y la juventud como les decía al principio un 62,9% se espera de pobreza en la niñez a fin de año y además comentó que se hicieron se hizo una encuesta en 2.537 hogares para ver un poco cómo estaba la situación de educación la asistencia de la familia económicamente el tema del grooming y de esta encuesta se arrojaron algunos porcentajes como por ejemplo que el 95% de las casas de la cantidad de personas encuestadas tuvo una continuidad educativa en la pandemia que el 85% valora de manera positiva el esfuerzo o el trabajo que están haciendo los docentes y que 6 de cada 10 estudiantes recibió con alta frecuencia la asistencia de los docentes básicamente en este marco ¿sabes lo que me pasa a mí? que me sigue saltando con todo esto no están midiendo el impacto emocional sigue quedando es como que como que bueno ya veremos a ver mira hoy escuché un funcionario de UNICEF el doctor Fernando Sigman de los niños quiero decir yo te digo dos cosas primero que él señalaba que sí que se está midiendo y es complicado lo que pasa que me parece digo no sé si es el camino elegido el tema es que estamos en el medio de un incendio ¿me entendés? se está quemando la casa hace 6 meses porque no tenés plata porque no tenés trabajo porque no tenés ingreso esto es una cuestión la verdad gravísima no tenés dólares entonces me parece que como estamos se está quemando la casa llegaron los bomberos ¿me entendés? obviamente que en los chicos y en los adultos van a quedar muchas secuelas pero digo primero tenés que apagar el fuego y después cuando el fuego esté apagado y empieces un mínimo camino de recuperación me parece que podrás ir al psicólogo a ver cómo podés procesar esas consecuencias estás en el medio no lo digo yo estás en el medio de la guerra la guerra deja secuencias durísimas pero vos podés tratar entre el 39 y el 45 fue la segunda guerra podés tratar con el psicólogo las consecuencias gravísimas que te dejo después del 45 en el 50 o en el 55 y no se te van a ir nunca más las consecuencias y los efectos me parece que pasa eso digo me parece que primero que a ver suponete que vos tenés recursos para pagar un psicólogo digo ¿qué psicólogo o psicóloga te puede resolver eso? es una cuestión demasiado fresca me parece el psicólogo está atravesado por lo mismo exactamente me parece que pasa eso yo obviamente que entiendo lo que decís y es delicadísimo hoy el doctor Sigman decía eso que trabaja para UNICEF decía que se están tratando de atender y de ver un montón de consecuencias porque además ¿sabés qué pasa? entre las consecuencias sanitarias está tan todo abarrotado que hay otras cuestiones clásicas enfermedades clásicas que están siendo mal atendidas incluso para los chicos así que hay una serie de secuelas muy delicadas pero no soy médico pero me parece que va por eso que primero vamos a calmar la situación veamos cómo se y no se puede enderezar porque tuviste ayer 340 muertos ¿me entiendes? no tenés respiro de esa mujer entre otras me contaba ya voy a la nota y le pido perdón a la diputada que no es el tema que le compete a ella así que en un ratito ya vamos con usted me contaba una terapeuta infantil que una de las principales consultas que están haciendo los padres por estas épocas es por la cuestión nutricional de los chicos cómo ven que su ansiedad y su depresión engordan y falta de movimiento y la falta de movimiento y la falta de actividad y la falta de deporte hace que se vuelquen de una manera terriblemente peligrosa hacia la comida exacto yo te digo una cosa hoy después de 7 meses volví al río de la plata en el municipio de Vicente López para mí era el paraíso las 6 cheles Bahamas las 6 cheles la verdad para mí era una cosa 7 meses pero te piste 100 dólares claro no baratísimo me salió no lo veía más tostado si no no pero que es otra la verdad ver aire libre el sapolán que llamaba el de zanahoria pero en serio te digo yo me pongo en el lugar de los chicos sapolán ferrini ver un poco de verde mirar el arbolito y ves este un nido un nido mira como te conecto todo mira como te conecto todo verde agua río recursos naturales está Brenda Austin del otro lado de la comisión de recursos naturales ya con nosotros ahí esperándonos y escuchando todo esto como le va diputada gracias por por esperarnos unos minutitos como anda que tal como les va estaba escuchando con atención el análisis muy serio primero y después bueno también el deseo compartido de poder acá salir a recorrer las sierras cordobesas claro claro si que lindo Córdoba es verdad diputada como avanza la ley de humedales como viene eso bueno hoy tenemos a las 6 de la tarde una nueva reunión de la comisión donde vamos a recibir nuevamente especialistas invitados de las distintas organizaciones referentes locales territoriales del ámbito también de la ciencia y la tecnología para tratar de desarrollar algunas de las discusiones que se van dando en torno a la discusión del texto de la ley y en paralelo ya los los asesores de los diputados y diputadas que hemos sido autores de proyectos que están a la vista en esta discusión están trabajando para ver si logramos un acuerdo entre al menos los integrantes de recursos naturales para avanzar con un texto en común así que estamos ahí en ese ejercicio de escucha por un lado y de diálogo para ver si podemos plasmarlo en un acuerdo normativo Diputada ¿qué tal? Buenas tardes Verónica Benahim la saluda quería consultarle cuáles serían las principales diferencias si es que las hay respecto al texto para lograr tener este acuerdo y poder bajar ya este proyecto al recinto porque es un proyecto que viene ya con varias discusiones en la comisión y ver bueno de qué manera se puede agilizar su tratamiento Bueno yo realmente estamos compartiendo la urgencia de su tratamiento fue uno de los primeros proyectos presentados y creemos que realmente Argentina y sobre todo la Cámara de Diputados que es la Cámara que ya dos veces dejó caer las medias sanciones que venían del Senado sobre el tema de humedales creo que tenemos que saldar esa deuda histórica lo vemos no solamente por lo que representaron los incendios que es una problemática mucho más compleja y profunda sino sobre todo para poner de relieve un marco protectorio para uno de los lugares donde como sabemos se desarrollan crían y viven gran parte de las especies y de la biodiversidad de nuestro planeta Argentina tiene el privilegio de contar con una amplia cobertura de nuestro país caracterizada como humedales de modo que eso hace aún más urgente la necesidad de contar con esta ley para que nos saquemos un poco la idea de que solamente son las islas que en Santa Fe de humedales hay en toda la Argentina aquí en Córdoba en Mar Chiquita en Península Valdez los humedales costeros es decir en distintos lugares de nuestro país y cuáles son los puntos de conflicto digamos bueno el primero y quizás uno de los más importantes tiene que ver con cómo se lo define de acuerdo a cómo sea la definición del humedal va a ser el alcance que va a tener el alcance de protección que va a tener esta legislación bueno algunos proyectos se toman una definición que es la de Ramsar este convenio internacional de protección de los humedales y otros tomamos la de Ramsar más la que acordaba la comunidad científica y el COFEMA ya en el año 2016 que brinda a nuestro juicio una caracterización más clara más amplia y que realmente nombra como humedales aquellas a todas aquellas regiones de nuestro país que así lo son y después bueno algunas otras discusiones tienen que ver con los plazos de la realización del inventario recordemos que este inventario es a los efectos de poder mapear identificar en qué lugar y qué extensión tiene cada uno de los humedales en Argentina luego viene también el periodo del ordenamiento territorial bueno acá también hay diferencias entre los proyectos en cuanto a los plazos las formas si usar la estrategia de la ley de bosques con la semaforización para proteger con categoría roja aquellos humedales que por el valor de las especies y los ecosistemas que habitan merecen mayor protección estos son algunos de los puntos donde bueno seguramente en estas próximas semanas vamos a ir avanzando y después dependerá del oficialismo hay varias comisiones que tienen giro a estos proyectos la comisión de intereses marítimos la comisión de presupuestos la comisión de agricultura que dependerá de cómo el oficialismo quiera llevar adelante esta discusión y ojalá del modo que permita que lo más rápido posible lo estemos discutiendo en el recinto diputada ¿cómo se cuantifica el daño que se produce por los desastres naturales la quema de pastizales la quema de bosques todo lo que ha sucedido que hemos visto y que además lamentablemente todos los años se repite particularmente en la provincia de Córdoba por ejemplo bueno ahí hay varios modos de cuantificarlo hay obviamente un impacto sobre los territorios la pérdida de los pastizales pérdidas de animales que se queman de los distintos productores pero también hay una pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas que allí habitan que es posiblemente la más difícil de recuperar aquí el gobierno de Córdoba lo primero que anunció es que iba a poner recursos para reconstruir las viviendas que se estaban quemando pero indudablemente que ahí los quebrachales que se prendieron fuego aquellos bosques que a veces tardan más de 50 años en poder desarrollar esas condiciones de vida son prácticamente irrecuperables entonces creo que lo que tenemos que lograr es tomar conciencia tomar conciencia que no solo hay un valor económico de algo que se pierde sino que hay un valor que va mucho más allá que es intangible que tiene que ver con esta conciencia y que el ambiente es un bien común un bien global en donde nosotros somos una parte más de esa compleja trama y de esa red y que debemos actuar en busca de un equilibrio de la sostenibilidad y la sustentabilidad y después obviamente las consecuencias que devienen de ese deterioro estamos próximos en Córdoba a entrar en la temporada de lluvias las lluvias sobre esos incendios sobre esas cenizas que van a ir por los cursos de agua a los diques van a generar también una complicación adicional en la contaminación de las cuencas de agua así que creo que lo más importante que esto excede la discusión de humedad les hemos dicho varias veces es que seamos conscientes del impacto que tiene nuestra acción nuestro obrar en los ecosistemas que habitamos y que tenemos que como bien lo dijo la corte días atrás en un fallo dejar de lado esta visión antropocéntrica donde todo lo medimos en términos de la actividad humana para tener una mirada ecocéntrica que entienda que hay que caminar hacia un desarrollo sostenible en lo ambiental en lo social y en lo económico creo que ahí está el gran desafío del cambio paradigma una consulta para entenderlo si mañana el congreso vota que las clases se prolongan hasta el mes de marzo por ejemplo como consecuencia de la pandemia bueno las clases se prolongan suponete cualquier ley se vota y la ley se empieza a aplicar directamente mañana resolvemos que se publica se publica y la aplicación es inmediata ahora digo acá imaginemos que se vota esta ley de humedales digo cuál es la medida concreta que inmediata exactamente para que este fenómeno por ejemplo de los incendios en el delta no se repita por ejemplo cuál es la traslación para que esto sea efectivo porque bueno está por supuesto la voluntad de los legisladores el texto de la ley pero qué se hace para que esto no se repita cuál es la instrumentación le pregunto claro bueno varias cosas la primera no todas las leyes tienen vigencia inmediata es cierto es cierto un proceso digamos de reglamentación para ponerlas en marcha en este caso es una ley de presupuestos mínimos que lo que hace es fijar un piso de protección para todo el país sobre el cual las provincias después van a poder dictar sus propias legislaciones pero requiere digo dependerá de cuál sea el texto final ahora nuestra propuesta y la de varios legisladores requiere de dos instancias que son imprescindibles la del inventario que yo explicaba recién es porque no está no es tan claro decir a dónde hay humedad es decir sabemos cuáles son algunas de las características que lo definen que tiene que ver con la unión del agua con la tierra con la característica de plantas que tienen digamos algunas condiciones particulares en función del hábitat en donde están las características de hidromorfismo de los suelos pero eso hay que identificarlo es decir hay que de alguna manera dibujar el mapa geolocalizarlo a lo largo y a lo ancho en Argentina una tarea en esta elección ya se comenzó a hacer en el año 2016 se realizaron un proceso inventario nacional que está hoy en una fase de regiones a esas regiones hay que ir hacia sus regiones e ir bajando en la escala eso va a llevar tiempo indudablemente para nuestro país ahora lo que queremos es que se empiece a hacer cuanto antes y que mientras se lleva adelante ese inventario no se puedan realizar nuevas actividades que deterioren los humedales esto se llama moratoria es un concepto que está en varios de los textos de la ley justamente para la preocupación que usted señalaba que no vaya a ser que mientras todo esto pasa nos quedemos sin humedales que proteger entonces aprobada la ley empieza a regir esta idea de la moratoria si efectivamente se toma esas iniciativas para poner en pausa y evitar que se sigan deteriorando ahora punto aparte los incendios es una problemática que excede en la discusión de los humedales mentiría yo acá si digo el día que el Congreso pruebe la ley de humedales nos quedamos sin incendios porque es un problema como está ocurriendo con una ley de bosques que tenemos y no obstante eso todavía hay provincias aún en plena pandemia que desmontaron absolutamente sus territorios con desmontes ilegales con falta de fiscalización y de control del Estado entonces hay una parte que tiene que ver con garantizar y controlar que las leyes que hoy están vigentes se cumplan y esta es una tarea de los oficialismos del gobierno nacional de los gobiernos provinciales y de la justicia que también tiene una tarea importantísima sobre todo en lo que tiene que ver con las quemas ilegales que muchas veces eso le quería consultar eso le quería consultar sobre las quemas ilegales usted cree que las personas que protagonizan más que si usted cree si usted tiene información después obviamente también me interesa su valoración personal pero las personas que cometen estos delitos verdaderamente dimensionan lo que están haciendo saben qué consecuencias cuál va a ser el peso de la ley que cae sobre ellos por otra parte desconozco a un delito contra los recursos naturales qué pena en expectativa le cabe no sé si eso me lo puede contar usted alguien que protagoniza y que se lo haya culpable porque en realidad tiene que ver me imagino con la flagrancia del delito porque si no no tenés linda palabra me salió ahí como justito bueno preguntarle sobre algunos detalles para quienes cometen este tipo de delitos por ahí alguien que sale y roba un estéreo sabe más o menos qué pena en la expectativa le cabe si lo agarra la policía no, mirá yo creo que ahí hay varios puntos que es interesante aclarar en general la mayoría de los incendios lo que se puede advertir es que tienen como origen la actividad del hombre ahora no todos son intencionales no todos tienen hay algunos que son personas piromaníacas que en algunos casos la justicia los ha detenido hay otros casos donde tiene que ver con una práctica que suelen utilizar algunos productores pequeños en algunos lugares que es la de la quema de los pastizales para que a la llegada de las lluvias eso reverdezca más rápido que muchas veces obviamente en una etapa de semejante sequía como la que está viviendo en nuestro país esto y en particular Córdoba termina generando enormes incendios otro de los focos que originó acá en Córdoba en teoría uno de los incendios tuvo que ver con un desmonte que se hizo para un desarrollo urbanístico que al prender fuego los residuos de ese desmonte se fue de control es decir hay muchas de estas cosas que ocurren por irresponsabilidad por desconocimiento y lo que falta es el funcionamiento de los mecanismos de alerta temprano es decir que detectado un incendio no haga falta esperar a que crezca en su magnitud para que los bomberos voluntarios puedan intervenir rápidamente o se vaya escalando en el nivel de asistencia al Estado para lograr que aparezcan los aviones hidrantes o los helicópteros para poder tenerlos y también una discusión que siempre está pendiente que tiene que ver con los cortafuegos cortafuegos sí o no que tiene que ver con cómo prevenir y evitar catástrofes tan grandes como las que hemos estado viendo y cuál es la contra de los cortafuegos cuál es la contra de los cortafuegos cuál es el debate alrededor no lo desconozco por eso se lo pregunto bueno hay algunos hay algunos sectores que sostienen que eso para hacer cortafuegos en zonas rojas digamos tenés que desmontar una parte y ahí hay una discusión sobre eso que entiendo que hay que saldarla porque obviamente si no lo que ocurre es que un incendio que podría terminar en un alambrado termina impactando en cientos y miles de hectáreas ahora el otro punto es una discusión que es interesante que tiene que ver con los delitos ambientales ahí es un tema que lo venimos discutiendo en la Comisión de Ambiente y que forma parte a mi juicio de uno de los debe que tenemos en el Congreso ustedes recordarán que en la Comisión en la Cámara de Senadores el año pasado el anterior ingresó un anteproyecto de reforma del Código Penal con un conjunto de modificaciones bueno dentro de esas modificaciones había un capítulo específico para la consideración de los delitos ambientales en la convicción de que necesitamos romper un poco este cálculo que muchas veces algunas personas hacen en Argentina que prefiero contaminar prefiero dañar y pagar la multa antes que perderme de hacer el negocio que representa ese daño ambiental diputada y ahí ese proceso tenemos que buscar el modo de romperlo donde hay quienes creemos que es necesario la inclusión de un capítulo claro con delitos ambientales pero también la especialización de la justicia al respecto diputada perdóneme 10 segundos porque digo yo no tengo registro este año pero había gravísimas denuncias sobre el desmonte de territorio en Santiago del Estero en Corrientes en Paraguay territorio que se avanzaba para el cultivo de soja había graves denuncias sobre ese tema digo eso mermó ya no hay más territorio para desmontar cambió algo en los últimos años o sigue como antes no mermó ah no mermó gravísimo de hecho por eso yo mencionaba que se dio la paradoja que en un momento donde estábamos en cuarentena donde se suponía que nadie podía salir de su casa en alguna de las provincias en Formosa en Chaco en Salta se realizaron enormes desmontes claro y obviamente digamos desmontes absolutamente ilegales donde ahí tiene que haber una responsabilidad y quienes lo llevaron adelante pero también de los funcionarios que tienen que controlar hoy tenemos la base para contar con la información para hacerlo no tenemos imágenes satelitales que prácticamente de manera diaria nos pueden decir tanto de los incendios como también de los desmontes entonces bueno creemos que ahí hay que buscar la manera de que realmente los marcos sancionatorios sean más fuertes los marcos y mecanismos de control también quiero reforzar la idea que señalaba recién respecto a los delitos ambientales la necesidad de contar con una justicia especializada recordando que hace dos días en la comisión de recursos naturales junto con relaciones exteriores avanzamos en el acuerdo de escasur y también de manera unánime este acuerdo regional de latinoamérica que de aprobarse en el congreso en la cámara de diputados en nuestra próxima sesión y de contar una ratificación más va a entrar en vigencia y uno de los aspectos centrales que tiene que ver con el acceso a la justicia a la justicia en asuntos ambientales entonces obviamente que esto va a reabrir la discusión que dábamos nosotros recién aquí de qué cosas hay que mejorar modificar no sólo para tener un código penal que contemple los delitos penales los delitos ambientales sino también para tener una justicia que sepa que tenga las herramientas que cuente con fiscalías ambientales especializadas para poder actuar rápidamente cuando se advierten acciones que ponen en riesgo que deterioran el ambiente bien diputada Austin muchísimas gracias por este contacto con nosotros fue muy amable bueno muchas gracias a usted y a disposición gracias muy amable que tenga buenas tardes otro de los temas otro como decía Riverito otro de los temas es el famoso aporte mal llamado impuesto a las riquezas que empezó a debatirse y allí cada uno empieza a vertir su opinión ayer habló el diputado Torello con Eduardo Serenellini se refirió a la cantidad de empresas que tuvieron que bajar la persiana y para él dice esto no es un aporte esto es un impuesto quieren ayudar a las empresas pero los hacen pagar impuestos a actividades que no tienen o a rubros que no tienen actividad Fernando Iglesias presentó un proyecto diciendo que había que eximir de impuesto a todas aquellas actividades o empresas que no habían facturado durante 90 o 120 días llevamos una cuarentena de 180 días y hay actividades que no hay nada por eso han cerrado por lo menos de lo que yo sé más de 60.000 empresas y hacen fila para irse y ahora venimos con el impuesto a la riqueza que ellos lo dicen de solidaridad no sé cuánto que sé yo que siempre son especialistas en el piripipí pero a los efectos concretos lo que van a lograr con esto es que se sumen más gente a la cola de los que se quieren ir y la verdad que van a recaudar algo ahora pero esa misma gente que es la que tendría que poner esos recursos para después generar trabajo no lo van a hacer y el Estado va a tener que poner lo poco que va a recaudar con eso lo va a tener que poner para seguir sosteniendo el resto entonces a mí me parece que hay una improvisación o un desconocimiento esta gente nunca trabajó en la actividad privada la verdad que no sé qué es lo que están haciendo No, no una de las tantas opiniones que hay que es la que divide las aguas respecto también de otra noticia que estuvo muy vigente esta semana que es la cantidad de firmas que empiezan a entender que la Argentina no es un lugar a donde les interese seguir invirtiendo tal es el caso de la tienda chilena como de tantas otras que empezaron a decir la tienda española de ropa también aparentemente se iría bueno y esto algunos locales gastronómicos a ver dos datos primero una cuestión que tiene que ver con lo que dice el diputado que yo creo que se refiere a lo que es la letra chica pero me parece que hay un tema que es así a ver me parece a mí no es así porque yo he leído el proyecto a ver el impuesto o si querés este bono solidario va sobre tus bienes personales jamás va a tocar un solo peso de ninguna empresa ¿se entiende? digo porque ayer había otro diputado del PRO que decía si algún empresario compró una maquinaria de 800 mil dólares no la va a poder utilizar no digo a ver yo no sé si hay una intencionalidad política que es comprensible que puede ser pero no es el texto de la ley a ver porque nadie compra una maquinaria de 800 mil dólares a nombre de Melina Flederman o de Verónica Benavid nadie vos tenés una empresa eso está muy claro y no se toca un peso de ninguna empresa a vos te van a tocar el 2% de tus 200 millones de pesos en el caso de tus bienes personales tus propiedades tus casas tus barcos que repetimos son alrededor de 12 mil en la República Argentina y un poco más son 400 pero no le tocan un peso a ninguna empresa así que hay que dividir y esto tiene que ver con la declaración del año 2019 no afectan a ningún empresario ni ninguna compra porque nadie nadie perdóname nadie compra para ninguna empresa a tu nombre para eso tenés o una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada no hay ningún caso porque digo no hay contador que te diga no hay contador que te diga que la empresa funciona a nombre de Carlos Méndez yo tengo o una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada nunca no hay vos nunca trabajaste en ninguna relación de dependencia para Juan Gómez trabajaste para una sociedad anónima un SRL y este impuesto no va sobre ninguna sociedad sobre ninguna actividad económica digo son para tus bienes no es para los bienes de tu empresa que es muy distinto es muy distinto y además el tema de asociar estas empresas que se están yendo del país me parece que hay una picardía política con con dos temas que no son verdad con dos temas que no son verdad primero respecto a Falabella Falabella perdió durante la pandemia 160 millones de dólares Falabella el 80% lo perdió en Chile porque están todas sus ventas el 25% lo perdió en Perú y el 5% lo perdió en la Argentina porque tiene 10 negocios o sea que acá perdió 1.600.000 dólares 160 en Chile no podemos decir que Falabella se va que tampoco es cierto Falabella en la Argentina tiene 10 locales y se van dos y perdieron repito menos del 5% de lo que perdió la empresa la empresa está muy complicada pero por lo que le pasó en Chile por lo que pasa en Perú y por lo que pasa en el mundo a partir de la pandemia donde no hay más shoppings no en la Argentina en ningún lado hay shoppings y la gente compra todo vía internet ese es el enorme problema no tiene sentido que vos estés pagando en un shopping en un local que vale 40.000 dólares cuando en un galpón en el conurbano vendés lo mismo porque la gente te compra por teléfono o por internet perdóname y no se fue no se fue Starbucks es mentira y no se fue la fábrica de hamburguesas que lo tuvieron que desmentir es muy complicado esto acá hay un sentido digo la verdad que si acá vos ganás y los que se quedaron afuera te matan te matan o con los medios o te matan es muy complicado esto pero es mentira la verdad te digo de las 5 empresas que dijeron 4 no se fueron y Falabella no tiene nada que ver lo que le pasa a Falabella en Chile con los números de lo que pasa en la Argentina bueno pero de esta situación un poco se agarra la oposición en el debate del aporte solidario y por eso digo que hay una picardía política en el sentido de que se utiliza estas noticias de actualidad como que se instala que está sucediendo todo esto y vos estás queriendo cobrarle un impuesto a las empresas que no quieren estar más en el país y te digo más contra fácticamente también es interesante acordarnos que cuando llegó el gobierno de Mauricio Macri que representa por ejemplo al diputado Torello ahora va a venir H&M exactamente y ahora va a venir tal y ahora no, no lo que te quieras comprar lo vas a tener y la verdad que no sucedió exactamente entonces también es interesante hacer ese ejercicio bueno, esperá antes también nos vendieron que era el resurgir otra vez va a ser la América loca te vas a poder comprar lo que querés de este teléfono el americano cual querés no trajeron ni uno si querés uno de estos teléfonos te los compraste afuera acá no los vendieron más en la misma línea ahora este gobierno también descubre le digo muchachos ahora descubren que la gente ahorra en dólares porque te dicen eso flaco hace 50 años 60 años que ahorramos en dólares vos llegas al rol cuando en Argentina se pudo confiar en la moneda en el peso exactamente no te puede decir ahora el equipo económico te dice eso te dice la gente juega al dólar obviamente juega al dólar es un dato efectivamente pero bueno nada igual ni ahorro o sea ni en dólar ni en peso no no hay mecanismo lo que pasa no tenés bocas gastás gastando mucho flieger no tenés creatividad exactamente no es eso las dos cosas bueno habló el diputado Eduardo Fernández también con Eduardo Serenellini sobre este tema y dio su punto de vista ese aporte ese impuesto que está pasando hoy hacemos el presupuesto luego de haber refinanciado reperfilado la deuda contraída bajo legislación extranjera y bajo legislación nacional en moneda extranjera y se inició la negociación con el Fondo Monetario Internacional esto permite liberar partidas para poder cumplir los objetivos el presupuesto es mandado al Parlamento y con principios claros que no es una planilla de Excel todo el presupuesto está bajo los principios de estabilización macroeconómica y de sostenibilidad fiscal es decir que las partidas presupuestarias las asignaciones tienen este principio fundamental del presupuesto pero también se fija cinco principios estructurales que es la forma de abordar un presupuesto porque si uno se compromete electoralmente para realizar cuestiones que signifiquen que el trabajo y la producción sean los ejes de generación de riqueza es evidente que tiene que la ley de leyes preservar esos objetivos entonces está la inclusión el dinamismo la estabilidad el federalismo y la soberanía son los cinco objetivos estructurales de este presupuesto bueno obviamente este tema se va a retomar el lunes a las cuatro y media cuando retomen el cuarto intermedio de esa comisión claro es que da para largo no expusieron todos los integrantes de la comisión de presupuesto y hacienda el día miércoles cuando se reunieron para tratar este proyecto así que van a retomar la idea del oficialismo es poder firmar el dictamen a favor del proyecto el día lunes vamos a ver si van a tener los números están muy confiados de que algunos representantes de interbloques que no son juntos por el cambio van a acompañar esta iniciativa pero atentos porque acá me parece que hay que estar a poner bajo la lupa cómo va a actuar juntos por el cambio porque ustedes saben que no todo el interbloque está de acuerdo con no acompañar este proyecto yo conté lo que había pasado con Gerardo Morales habrá que ver a un jujeño que le diga exactamente y Cacace dijo no sé si Cacace va a acompañar pero dijo yo estoy a favor del impuesto al capital no del impuesto al consumo dijo Cacace hay que ver si se atreven a votar divididos exactamente coincido con que no lo veo te digo el clima y también pero vamos a ver pero puede suceder todo puede suceder como diría mi amigo Paulo Cablan todo puede suceder con esa voz grave bueno ahora en un ratito a las no ya sí en breve nada más va a tener su actividad la comisión de discapacidad recuerden ustedes cuando empezamos empezamos como a conocer por dónde iba a trabajar esta comisión esta sería la segunda vez que se reúnen el trabajo no o sí 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 la segunda pensé que habías hecho así con la cabeza se está comando el pelo la segunda vez que se reúnen van a recibir el informe también de representantes de UNICEF con la mirada puesta en niñez y discapacidad pero obviamente la población repetimos el número porque yo no lo tenía por lo menos 10,2% de la población total según el último censo censo 2010 es población con algún integrante de su familia con discapacidad este próximo censo tenía como propósito no solamente averiguar qué cantidad de argentinos tienen algún tema de discapacidad sino cuáles son los requerimientos las necesidades de cada sector iba a ser uno nosotros lo contamos en el programa de hecho iba a ser uno de los intereses pero bueno estamos hablando de 5 millones de personas 10% 5 millones porque 4 y pico y en el AMBA concentrados 2 y medio 10 de cada 100 personas que viven en localidades de más de 500 habitantes poseen algún tipo de discapacidad el Cuyo la región de Cuyo presenta la mayor cantidad de proporción de esta con el 11% comparte la Patagonia con el 9% de la cantidad de personas con discapacidad según este censo del que estábamos hablando del año 2010 un censo que perdóname no tiene fecha este censo todavía no sabemos cuándo va el censo que iba a ser este año el que viene este año el que iba a ser en 2020 tenía que venir Marco Lavagna a la comisión de población se suspendió esa comisión seguramente se reprogramará la fecha porque una de las consultas era esa bueno qué va a pasar con el censo que en principio parecía continuar si se va a hacer finalmente no se va a hacer cómo se va a hacer si se van a implementar ciertos protocolos bueno eso era lo que se le estaba solicitando desde la Cámara de Diputados algunos representantes a Marco Lavagna que viniera a la comisión a explicar no hay fecha era por el tema del contagio me parece el motivo principal que se suspendió es por la pandemia ahí vemos varios diputados ya conectados preparados para empezar a trabajar en esta comisión que me parece que va a arrojar un informe interesante y cuando hablamos de discapacidad también son números que hay que mirar con mayor sensibilidad que otros números porque a veces las estadísticas son apenas cifras frías que están escritas en un papel pero empecemos a interpretarlas con un poco más de sensibilidad poniéndonos realmente en los pies de esos hogares que tienen que atender cuestiones que a veces son muy dificultosas muy costosas las prestaciones médicas las peleas con los planes médicos es muy complicado a mí sabes que me da preocupación genera un poco de temor es que todo esto genera la necesidad de recursos recién hablaba la diputada Austin te decía para combatir los humedales hace falta otra justicia y plata para la discapacidad plata ¿viste el dato de lo que pasa hoy en la ciudad más rica del país que es Buenos Aires? bueno en la ciudad más rica del país digo 6 de cada 10 sí pero claro pero también le llega a la pandemia 6 de cada 10 propietarios de autos no paga la patente no creo que sea tu caso bueno ahí tenemos 6 de cada 10 y el 50% no paga el ABL ¿eso qué significa? que en la ciudad más rica va a tener problemas de recursos si tiene problemas de recursos Rodríguez Arreta que le han quitado coparticipación imagínate y todo es plata ¿me entendés? es una caída en la recaudación una complejidad lo que viene una complejidad áspera te digo claro por eso es importante también digo vuelvo con lo mismo tener mayor sensibilidad con aquellos sectores que están todavía más despojados que otros entonces mientras discutimos el aporte extraordinario y solidario también tengamos siempre en la mira que por ejemplo lo decía hace un rato la diputada con la que conversamos el sector trans con discapacidad wow o sea cuando se duplican las situaciones de en la gran mayoría de de verse ya desposeídos de otros derechos y de de estar ya despegados del sistema productivo porque para un trans o un trans o una travesti o un transexual estar insertados de una manera regular en el sistema productivo es algo muy complejo muy difícil son escasísimos los casos que pueden hacer en el sector privado uno en un millón exacto hay algo en la docencia ahora un poquito de avance en la docencia estatal pero el sector privado claro en los medios ahora hay una nueva medida hay una nueva medida del gobierno nacional justamente pero claro pero el sector público para el sector público para incorporar el grupo trans que es una muy buena decisión para terminar con otras desigualdades y otras brechas y bueno lo mismo con el grupo de discapacidad también yo recuerdo mucho cariño justamente en el congreso me acuerdo de cuando me vino un reflejo de una persona que por lo menos la que yo me acordaba que estaba como en la mesa de acceso hace muchos años estoy hablando con discapacidad pero bueno acá en el congreso sí claro sí 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 en canal 7 o la tv pública también hubo muchos ingresos en el ministerio economía también la primera la primera legislación data de los años 90 en los años 90 se generó la primera legislación donde en las empresas públicas tenía que haber un cupo indispensable y se generó mucho trabajo y el otro día de casualidad haciendo zapping vi en una miniserie para chicos de disney también una actriz con síndrome de down lo cual me pareció fantástico fantástico porque aparte no es que porque a veces lo que uno tristemente ve es que bueno estas personas son como bueno y está y está el chiquito down para que hable de las cuestiones down no era una actriz más de la tira lo cual me pareció hermoso como mensaje y muy elocuente para los chicos muy elocuente la verdad que me pareció muy pero muy bueno y también se acuerdan que habían salido también por ley juguetes con rasgos down me parece que el síndrome de down es de las discapacidades la que más ha facilitado la integración me parece me parece que hay más integración en otras discapacidades es como más complejo pero bueno pero si no el tema laboral es una cuestión tremenda pero además ¿sabés qué pasa? si vos me decís que estamos en un país que está generando puestos de trabajo pero si vos tenés un 17% cálculo optimista de desocupación ¿me entendés? obviamente que todo se complica y con las condiciones precarias que te ofrecen los trabajos que se están creando ¿no? efectivamente ayer hablábamos de lo que pasa con los repartidores con la venta que otra ahí tenés no se fue una digo Globo vendió ¿me entendés? porque una de las cuestiones que instalaron es que se va a Globo no Globo vendió y el personal pasa para pedido ya ¿cómo ha pasado 70 veces en la República Argentina? pero te vendieron que no Globo no se iba Globo vendió ¿me entendés? y la cuestión sigue era otra de las que habían dicho plataformas que hoy se hablan como hablamos como de estas empresas como si fueran totalmente legales y recordemos que irrumpieron a nuestro país de manera totalmente ilegal ¿no? ¿en qué momento de toda esta situación? sin ninguna posibilidad de sindicalizarse sin obra social y arriesgando la vida nadie tiene control de las horas que trabajan esos chicos sí bueno obviamente vamos a retomar estos temas que dejaron aquí sobre la mesa quiero saludar especialmente sobre el minutito final de la comunidad judía que hoy empieza un nuevo año le prestamos el año nuevo judío a la comunidad entera para que todos tengan un mejor año así que si pueden coman algo dulce que es tradición empezar esta cabeza de año por eso se llama Roj Ayana esta cabeza de año con algo dulce los mejores deseos desde aquí desde TV pero todo sigue Ayana Tova Umetuka que tengan un nuevo y dulce nuevo año ahí se quedan con la comisión de discapacidad chau hasta mañana Chau chau Gracias por ver el video.